¡Ey, ey! ¡Vamos a la risa, chicos! ¡Vamos a la risa! ¡Oye, choco! ¡Vamos a la risa! ¡Pueno, venga, chico! ¡Vale, comense a la risa! ¡Llévene, quévene! ¡Vale, Uri! ¡Vamos a la risa! ¡No te creo que sea marido! Y esa banana cubana Y todo suerte a su hogar Baila ese ritmo que no fuera su razón Fueron tempranas que son ciertas caras puras Porque baila no hayas un pecho donde quiera Porque la verdad es que no mueve su carrera Baila como banana cubana Y el ritmo que se siente La verdad es que no es un pecho donde quiera Baila como banana cubana Y todo suerte a su hogar Y el ritmo que no fuera su razón Baila como banana cubana Y ese ritmo que no fuera su vida Baila como banana cubana Y todo el carajo Y el ruido a la cerebro Baila como banana cubana Baila como banana cubana ¡Baila como banana cubana! ¡Se cayó la guarda! Y el ruido a la cerebro ¡Ah, no! ¡Aquí es loco! ¡Uhhh! ¡A todo loco, por favor! ¡Dame! 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 ¡Uy! ¡Un buenísimo lugar de piano! ¡Uy! ¡A todo loco! ¡Dame! 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 ¡Un buenísimo lugar! ¡Dame! ¡Dame! ¡Vamos a darle! ¡A todo loco! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.